¿Cómo está el portagón? ¡Bien! ¿Qué está pasando? ¡Ahí sí! ¡Más fuerte! ¡Bien! ¡Bien! Cuando te aflijas, que sin tu sonrisa, se me hace más difícil, me vuelve a cuesta arriba, dime que me amas, abrájame, agárame, otra vez. Y aunque tenga que bajar la banda, no voy a dejar que la tormenta se balancea, que contra nuestra, no pasa todo lo que tú, porque tú y yo. ¡Bien! 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 Hoy el corazón es una más fuerte, amor, porque no duele desde que nos va a doler, pero no sabemos que ya estoy junto a mi, otra vez, otra vez. Pero es que sepan que estoy aquí, que tengo el corazón que está aquí, que tengo tiempo y río porque tengo un río hecho de cariño y bien. Tengo tanto para darte Sé lo que sientes Y si es que soy fuerte Voy a estar siempre contigo Y aunque tenga cierta franja, franja No voy a dejar que la tormenta De balancear y comprar nuestra No pasa todo lo que hubo entre tú y yo No pasa todo lo que hubo entre tú y yo No pasa todo lo que hubo entre tú y yo No voy a dejar que la tormenta De balancear y comprar nuestra No pasa todo lo que hubo entre tú y yo No pasa todo lo que hubo entre tú Y aunque tenga cierta franja ¡Vamos! Oh padre, mí me tengo pa' Seca más fácil Por un sol de sube más fuerte, amor Porque probablemente nos va a doler Déjanos darnos que yo estoy junto a ti Otra vez, otra vez Y aunque tenga que pagar la cuenta No voy a dejar que la tormenta de balas que hay en contra nuestra Rompa todo lo que hubo entre tú y yo No se rompa, se rompa, se rompa, si quieres no Por eso no se rima fuerte el amor Porque probablemente no va a darme Se rompa, se rompa, se rompa, se rompa Es porque aunque tenga que pagar la tormenta no voy a dejar que la tormenta de balas que hay en contra nuestra Rompa todo lo que hubo entre tú y yo No se rompa, se rompa, se rompa, si quieres no Por eso no se rima fuerte el amor Porque probablemente no sabránle Pero no se rima que ya estoy junto a ti Y otra vez, otra vez